Me estoy volviendo loco, mirando como paso más tiempo con él No puedo soportarlo, como quisiera gritarlo Más no te quiero perder, no te imagino sin mensajes ni llamadas Somos secretos más, no puedo ocultar nada Si ya lo sabe Dios, si ya lo sabe Dios Que somos pan y mermelada Que rica esta palacena ayer, nadie como tú me llena Si es un éste sí, es un frenesí, sentirme así cerca de ti Unido a ti como cadena, hermosas labios de sirena Estamos siendo pecadores, al estilo de Adán y Eva Siento cierto celos por quererlo a él Porque solamente yo tengo tu piel Somos más que osos devolando miel Que siga pensando que tú le eres fiel Siento cierto celos por quererlo a él Porque solamente yo tengo tu piel Somos más que osos devolando miel Que siga pensando que tú le eres fiel Me estoy volviendo loco Mirando como pasas más tiempo con él No puedo soportarlo Como quisiera gritarlo, más no te quiero perder Ay mamita, tu mirada que me hace caer Es que si se enteran del escándalo que van a hacer Si descubren las llamadas, las fotos Mensajes de texto que me vuelven loco Quiero que me digas que te mueres, mami Tu cuerpo lo mudó como un tsunami Estoy ready pa' llevarte, nena Donde tú pides, pero siempre pides el motel Y en arte de mordidas El lunes de nuevo, dile que llegas tarde Mami, tu lencería está que arde Hoy disfruto más, yo que no soy tu dueño Él no apaga tus ganas Yo estoy hasta en tus sueños Siento cierto celos por quererlo a él Porque solamente yo tengo tu piel Somos más que osos devolviendo miel Que siga pensando que tú no eres fiel Siento cierto celos por quererlo a él Porque solamente yo tengo tu piel Somos más que osos devolviendo miel Que siga pensando que tú no eres fiel